Dios te bendiga YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. Este es tu amigo hermano Juan Álamo, nuevamente con un nuevo video. En esta ocasión he titulado El Papa Francisco desperdicia la oportunidad de presentar a Cristo en el Congreso de los Estados Unidos y el mundo entero. Bueno, como pueden notar aquí, tengo unas almohaditas ahí, todavía estoy en recuperación de la espalda. Ya lo de aquí, lo desalpidido se me fue ya, gracias a Dios. Te digo que es un poquito rojo ahí, pero todavía estoy en recuperación. No he podido trabajar todavía. Así que estamos esperando de poder estar al 100% para poder volver a nuestra actividad normal. Este tema, como el título ya mencionado anteriormente, del Papa, del Congreso, es el primer Papa que visita el Congreso de los Estados Unidos y el primer Papa que tiene la oportunidad de dar un discurso en el Congreso de los Estados Unidos. ¿Por qué este título? ¿Por qué? Porque esto me hace, me da que pensar, mucho que pensar y confirmo muchas cosas. Es claro que venimos, preguntas que venimos haciéndonos bíblicas y secularmente. El Papa Francisco habló de temas como inmigración, armas, aborto, cambios climáticos, varios temas políticos, que está bien. O sea, es importante tomar este, o hablar de estos temas siempre que un líder tenga la oportunidad de poder infundir, o hablar de estos temas que puedan traer conciencia al liderazgo de un país, pues no se critica, no se critica. El asunto aquí es que como un líder religioso de la estatura del Papa, que es la religión más grande del mundo, ¿Cómo es posible que ni siquiera ore antes de empezar su predica o su discurso? ¿Cómo es posible que ni siquiera lea un versículo de la palabra para traer a conciencia, no tan solo al Congreso de los Estados Unidos, sino a conciencia a millones en el mundo entero, porque todos los ojos del mundo estaban puestos sobre los Estados Unidos, en el Congreso, en el discurso que dio el Papa este jueves? Este jueves, hoy, hoy. ¿Cómo es posible que un líder religioso de la estatura del Papa ni siquiera hable de Jesús? Hablamos de muchos problemas que están trascendiendo o están ocurriendo en el mundo entero, pero la solución al problema, ¿cuál es? O sea, hablamos de que hay que resolver problemas y problemas y problemas, pero no nos dan una solución. Entonces, cuando una oportunidad como esa, que ocurrió hoy, de poder exponer la verdad absoluta que es Cristo Jesús, yo como cristiano, porque no tengo, si usted dice, ¿qué religión tú eres? No, no tengo ninguna religión, soy cristiano. Sigo a Cristo, tengo una relación con un ente verdadero, real. Su nombre es Jesús. No tengo religión, soy cristiano. Voy a la iglesia, sí, voy a la iglesia cristiana. No tengo una religión. No sigo preceptos de hombres, no sigo conceptos de hombres, no sigo obras para poder llegar a Cristo. Entonces, ¿cómo es posible que un líder religioso de este calibre haya perdido una oportunidad? Porque si, como dije, si en mi caso como cristiano me da una oportunidad de pararme en una asamblea o en un congreso como este, al principio lo último, pero hago lo posible por mencionar la verdad absoluta que es Cristo Jesús. Ni siquiera un versículo, ni siquiera habló de Cristo, de la salvación, ni siquiera le presentó la salvación al mundo. Entonces, esto nos da mucho que pensar cómo es posible que este líder religioso no haya expuesto la palabra de verdad. Ni siquiera, ni siquiera habló del matrimonio bien. Entonces, esto nos da que pensar, o sea, ¿somos religiosos o realmente seguimos a Cristo y realmente seguimos su palabra? Que a tal grado que no nos daría miedo exponer lo que fuera delante de cualquier persona, aunque nos apaguen el micrófono, aunque nos cierren el canal, aunque hagan lo que hagan, no dejamos de predicar a Cristo. Entonces, cosa es posible que es una oportunidad tan grande como esta que tuvo el Papa no exponer a Cristo, no hablar en contra del matrimonio que es, si ya habló en contra de las armas, ya habló en contra de la inmigración, o sea, a favor de los inmigrantes, habló del aborto, habló de la pena de muerte, entonces, ¿por qué ya no exponer el matrimonio gay? No lo entiendo, o sea, es por miedo a que la comunidad gay, que la comunidad gay como que está creciendo y teniendo una fuerza grande en todo el mundo y a nadie ahora se le puede tocar por ese lado porque si no, olvídese, si ha buscado usted el lío y más si tiene un calibre como lo tiene la iglesia católica, entonces, da que pensar, o sea, vamos a predicar una cosa y otra no por conveniencia o vamos a predicar lo que realmente nos dice la palabra, entonces, no sé, o sea, este video lo estoy haciendo para que ustedes me digan qué piensan ustedes y para crear conciencia y si hay que católicos que están viendo este video mediten, o sea, ¿por qué? ¿por qué el Papa? no me vengan a decir que porque en el Congreso no todos son católicos, no, esta conferencia, este discurso, esta predica fue al mundo entero, no tan solo el Congreso fue al mundo entero, entonces, en el mundo entero no todos son católicos, no todos son cristianos, no todos son políticos, entonces, si el mandato de Cristo fue predicar la palabra, fue predicar salvación en el mundo entero, entonces, ¿por qué no? teniendo la oportunidad de hacerlo, no lo hace, al contrario, al principio de su discurso hace un signo iluminatis del 666, yo le pongo la foto para que para que se den de cuenta, pero nada, es increíble, o sea, es increíble que haya desperdiciado esta oportunidad de predicar a Cristo, no lo consigo en mi mente, porque dicen que es un personal religioso, y que es lo que hace, o sea, si lo vamos a hacer, no importa donde estemos, vamos a hacerlo, les digo, o sea, conozco personas católicas y los respeto y perdonen, pero no sé que muchos de los católicos hayan pensado con esto que ha hecho el Papa, pero creo que desperdició una oportunidad, ¿por qué? esa es la pregunta que yo quiero que ustedes me comenten abajo y me dejen saber qué piensan y porque ustedes creen que el Papa han perdido esa oportunidad y despreció esa oportunidad, yo tengo muy claro no cabe duda que que el Papa no necesariamente este, no puedo afirmar que sea este, pero sabemos que el falso profeta de acuerdo a descripciones que da Apocalipsis no cabe duda que que proviene de de la iglesia católica entonces esto da mucho que pensar en los actos que están cometiendo también y también nos enseña que los falsos profetas siempre vienen disfrazados de ovejas y no ha habido un Papa más semejante a Cristo que era representación de una oveja que este Papa no ha habido otro Papa más semejante a Cristo que este Papa si ustedes hacen cabo sabiendo entendiendo que de la gran ramera lamento tan fuerte estas palabras que estoy hablando aquí pero tengo que predicar lo de esta es la palabra y no hay ninguna otra sede o ninguna otra ciudad que se siente sobre siete colinas es que la ciudad de Roma así que este video simplemente para para traer a conciencia o para resaltar por qué el Papa Francisco despreció o desaprovechó la oportunidad de presentar a Cristo como la única verdad absoluta y al contrario de hacer eso en un ecumenismo felicitó a todas las religiones del mundo entero cuando todos sabemos quisiera yo que todos supieran pero no realmente que hay una sola verdad absoluta y está claramente en Juan 14 6 Cristo es la única verdad el único camino al Padre no hay otro no hay otro claramente así que hasta aquí este video espero que les haya gustado y comenten comenten este y déjenme saber que ustedes piensan así que no olviden suscribirse no olviden comentar no olviden gustar los videos no olviden suscribirse nuestro canal y tampoco olviden seguirnos en nuestras páginas sociales que vamos a dejar en la parte de abajo para que allí ustedes nos sigan así que hasta el próximo video Dios me los bendiga Dios me los vuelve Dios me los bendiga Dios me los bendiga